El Indio Pampa Otro sueño hecho realidad, el volumen 3 Y con estas dos guitarras que nos acompañan De los hermanos Palacio de General Villegas Y junto a nuestro amigo, el Pablo Rodríguez de PM Sonido Vamos a entrar a galopear con la huella con este puñado de versos El primero, recordando a un viejo recero, puestero, domador en sus últimas circunstancias Y sobre todas las cosas, un buen paisano Le vamos a dejar en primer lugar, esto que lleva como nombre Por Don Joaquín Berazategui Vamos a ver si le gusta paisano Como la pluma en la mano ya que viene la memoria Voy a meterme en la historia de aquel tiempo soberano He de cantarle a un paisano, recorredor del camino Y a según por lo que opino, muy conocido en la zona Como excelente persona de los pagos de Ameguino De joven siendo recero, trago leguas y distancia Ensolando las estancias por ser un gaucho campero De Jesús por ser puestero Del marabú y la porfía Santa Elena recordaría lo mismo que de la isleta La velita está en su meta, Quilmero y Santa Lucía Por ser un criollo parejo La Liliana lo vino a hallar Donde Gede entró a domar junto con su perro viejo El malevo es un reflejo De su tradición pasada Peor en cada jornada Así como él no tuvo otro Cuando hubo que echar los potros En horas de madrugada Cerca del puesto plantao Cuatro palenques en fina Un quinto que se perfila Cual reliquia del pasado Un redomón en Sillao Quedó a vueltas bufando De lomo duro esperando En su instinto de vagual Que aquel quijote rural Salga al campo galopeando Bozales de palenquear Cabresto, maneador y rienda Además de otras priendas Dice supo realizar Aparte para domar Conocedor y tranquilo Voy a ver si me perfilo Esto que decir me toca Puso riendas de la boca Y bocados de pavilo Junto a su compañera Tuvieron que echar el resto Toda una vida En los puestos de inviernos y primavera Hasta que la dulce espera Tampoco se hizo rogar Dios los llegó a mandar Seis formidables niños Que con amor y cariño Ellos supieron criar Después que el tiempo ha pasado Triste en decir la verdad Se vino pa' la ciudad Como otro jubilado Un lagrimón sujetado Corrió por sus carretillas Cosa que no fue sencilla Dejar allá en la distancia Recuerdos de una estancia Y en su tablada tropilla Los años fueron pasando En silencio y agonía Hasta que Dios un día De arriba lo fue llamando ¿A dónde andarás domando? Viejo Pampa Macachín Y en un recuerdo sin fin Maldigo la suerte perra Que te llevó de mi tierra Verazategui Joaquín Hizo un silencio el cencerro Muda su boca de bronce Y desde aquel entonces Apagó su llama a un hierro Ya no se ve con su perro Caminando por el parque Aquel campero baluarte Lo digo con emoción Centauro de tradición De mi bandera De mi bandera estandarte Dicen Dicen se fue de este mundo Al silencio y al tranquito Al paso lerdo solitos En un sueño tan profundo Si hasta a veces me confundo Y en las noches me desvelo Le pregunto al ancho cielo ¿A dónde andarás vaquito? En un rayo, al galopito O montando una nube en pelo Así Así lo quiso el destino Que se cortara su suerte Y en el pingo de la muerte Galopeara los caminos Qué lindo Qué lindo que el ameguino Escuchara mi mensaje Y por respeto al gauchaje Se le dé valor al hombre Y lleve Y lleve una calle su nombre Como en señal Como en señal De homenaje Le pregunto al agosto